Hola, buenos días. Mi nombre es Yariela Rivas y soy del Grupo B de Enfoque Humanista de la Educación. Yo elegí el tema de estrategias cooperativas en el aula. El aprendizaje cooperativo en el aula es una metodología de trabajo que permite el trabajo autónomo del alumno, asumiendo diferentes roles con diversas responsabilidades. Esto se basa en un trabajo en equipo entre tres y cuatro personas. Sin embargo, esta organización no es hecha por la SAR, sino que responde a unas premisas concretas. Tenemos, por ejemplo, la categorización de los alumnos. El color rojo son los niños con educaciones especiales, el color amarillo son los estudiantes con capacidades suficientes y el color rosa es ninguna de las categorías. Entonces, ¿cómo logramos el aprendizaje cooperativo en este momento? Pues elegimos a un estudiante con necesidades especiales, a un estudiante con capacidad suficiente y el estudiante que no está en ninguna de estas categorías y los unimos para que trabajen en grupo y así podemos lograr un aprendizaje cooperativo. Una de las estrategias cooperativas en el aula es la ronda, donde se presenta una categorización, por ejemplo, el nombre de un mamífero y cada estudiante por turno responde el nombre de un mamífero. En una segunda estrategia está la mesa redonda, donde le pedimos al estudiante que escriba cada uno un nombre de un animal con la letra B. También escribimos, practicamos la escritura y los resumen, y le pedimos al estudiante que indique cada quien una oración. Muchas gracias. Hasta aquí esta intervención.